¿Apetecen unas magdalenas? Hoy vamos a preparar unas ricas magdalenas de naranja y chocolate blanco. Para ello vamos a necesitar 3 huevos 300 gramos de harina repostera 200 gramos de azúcar 1 sobre de levadura química 100 ml de aceite de girasol 10 ml de leche, que vienen a ser un par de cucharadas zumo de naranja la ralladura de esta misma naranja y chocolate blanco. Camisamos la harina junto con la levadura. Podéis añadir una pizca de sal para acentuar su sabor. Batimos elérgicamente los huevos junto con el azúcar hasta conseguir una mezcla blanquecina y muy aireada. ¡Gracias! 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 Incorporamos la leche, el aceite, el zumo y la ralladura de naranja y también la harina. La leche, el aceite y la ralladura de naranja y la ralladura de naranja. Mezclamos hasta obtener una masa parecida a un helado, consistente pero fluida. Si te gusta lo que ves no dejes de suscribirte y darle al like. Vamos rellenando los capacillos de papel que ya tendremos preparados dentro del molde. Procuraremos no sobrepasar sus tres cuartas partes para evitar así que se desparramen al subir. ¡Gracias! Por cierto, vamos a ir ya precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y siguiendo con la preparación, lo siguiente será colocar pequeñas porciones de chocolate blanco dentro de cada una de las magdalenas. Finalizamos espolvoreando azúcar blanco por toda la superficie. Y ya directas al horno. 15 minutos y ya estarán listas. Ya solo queda dejar que se enfríen fuera del molde y comerse una detrás de otra. Mil gracias por acompañarme hasta aquí. Sígueme en todos mis rincones. Abajo te dejo los enlaces. Serás bienvenido en cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!